Y sé que es difícil olvidarte de mi piel Arrancarte de mis venas y de mi ser Y también Sé que mueres por llamarme a mi ser Tienes ganas de volverme a querer Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Recuerda cuando te besaba Cuando yo las siete de la noche yo bajaba Y te llamaba fuera de tu casa, mami Yo te esperaba y te contemplaba Y te decía, yo te quiero ver Acariciarte y hacerte estremecer al oído Susurarte y hacerte mi mujer Y hacerte mi mujer Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Su cuerpo me domina Ella es mi medicina Cuando camina Todo hombre ya fascina Es una mami tropical Fenomenal Con su caminado me voy a viña del mar Poquito a poquito Suave, suavecito Poquito a poquito Regálame un besito Poquito a poquito Suave, suavecito Poquito a poquito Regálame un besito Poquito a poquito Suave, suavecito Poquito a poquito Regálame un besito Poquito a poquito Suave, suavecito Poquito a poquito Regálame un besito Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Y aunque estés con él, mami, mami, mami No te olvidaré, mami, mami, mami Yo te pensaré, mami, mami, mami Y te extrañaré Sé Que es difícil olvidarte de mi piel Arrancarte de mis venas y de mi ser Yeah Y también Sé que mueres por llamarme a mi ser Tienes ganas de volverme a querer Yeah Baby Donde quiera que estés Siempre te recordaré En mi corazón En mi alma En mis pensamientos En mi melodía Yo soy Romance Yeah Directamente Desde Pacific Music Yeah Hey 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 Gracias.